Un consorcio en el que participa la empresa Carso Energy de Carlos Slim ganó un contrato de 767 millones 66 mil dólares con la Comisión Federal de Electricidad para construir el gasoducto Guaja Presidio en Texas. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó que Sinaloa se convirtió en el décimo estado en iniciar el proceso para que todos sus sitios y espacios públicos cuenten con acceso a Internet. Cerca de 2.3 millones de familias no recibirán una TV por parte del gobierno, por lo que tendrán que cubrir por sí mismas el precio que pueden requerir entre 2.000 y 9.000 millones de pesos para contar con los dispositivos necesarios para no quedarse sin servicios durante este año. La eliminación del cobro de la larga distancia, así como una disminución del precio de las gasolinas, las tarifas de electricidad y el gas doméstico, ayudarán a llegar a la meta de inflación del 3% para este año, así como un crecimiento económico de entre 3 y 4% del PIB.